Bien, pues buenos días. Entre todos, muchas gracias por estar a responder a nuestro llamamiento de presentación de esta nueva edición del programa de Jóvenes Voluntarios con América Latina. Estamos en una nueva edición, decía, de un programa que no es un programa propiamente, decimos siempre, de cooperación, ni es un programa propiamente de voluntariado, es más bien un programa vivencial, de educación para la vida, que se basa en la experiencia, en el contactar directamente con una realidad social diferente a la que se vive en un país del primer mundo, dirigido a personas jóvenes con inquietudes, con ganas de cambiar las cosas para mejor, para la búsqueda de una justicia social más presente y más cotidiana, y que no sea una extrañeza la sociedad igual de oportunidades para las personas. Es, decía, una nueva fase, ya es la séptima convocatoria, y se hace fundamentalmente en respuesta a una iniciativa del programa del Instituto de la Juventud de Extremadura y a una propuesta también iniciativa de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, con el apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y con la colaboración también de instituciones nicaragüenses, entre otras, la Fundación Desarrollo y Ciudadanía, que nos apoya desde Nicaragua a partir de este año. Bueno, pues, como os digo, se abren los plazos, convocamos a esta gente joven de Extremadura, porque creemos, entre otras cosas, las organizaciones, la institución de la Junta y la Asociación de Universidades Populares, que las cosas se cambian andando y que las iniciativas hay que dar oportunidades. Entonces, hay mucha gente joven que quiere hacer cosas, que tiene iniciativas, que tiene inquietudes, y esta es una opción más dentro del abanico de la que se ofrece a través de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones de voluntariado, del propio programa diverso del Instituto de la Juventud de Extremadura, de la Agencia Extremeña, es decir, hay diferentes opciones y una de ellas es esta, que se caracteriza por la permanencia de los jóvenes en un proceso previo de formación, de conocer a fondo cuáles van a ser allí sus cometidos. Un periodo de estancia en Nicaragua de un mes, donde van básicamente a intentar entrar en la vida, en la organización, en el porqué de las cosas. Ahora, analizan las organizaciones políticas, las sociales, las productivas, las económicas, las educativas, las sanitarias, no en absoluta profundidad, sino en directo, es decir, visitando hospitales, visitando escuelas, visitando centros de producción, cooperativas, viviendo con gente, en un intento de, bueno, en un periodo que no es muy largo, pero también creemos que es suficiente, de un mes, sacar una imagen lo más certera posible, decía, que dé respuesta a alguna de esas preguntas, cuáles son, según sus propias observaciones, las cosas que hacen que un país esté más o menos desarrollado. Y os puedo decir que esta es la séptima y de las seis anteriores casi todos dicen, quien no tiene en ningún caso, hay unanimidad de diagnóstico en eso de todas las brigadas que han ido, en ningún caso, quien no tiene la responsabilidad, son las personas. Es decir, las personas de Nicaragua viven con una renta per cápita muy insospechadamente inferior a la nuestra, por ejemplo, con unos recursos inferiores, pero con una dignidad y con una capacidad de sobrellevar una vida difícil que es muy admirable para nuestros jóvenes. Bueno, pues este es el objetivo. Nosotros lo que queremos es que aquellos chavales, aquellos chavalas, y les digo así porque yo ya pinto cana, gente que está entre, creo que es los 22 y los 30 años, pues puedan inscribirse, luego pasar por el proceso de selección. Nosotros siempre decimos que todos son válidos, todos son seleccionables, pero los recursos nos dan para 15 y dentro de esos 15, pues se selecciona en función de muchas variables. Pues ya sabéis que pretendemos que vayan de forma igualitaria chicos y chicas, que vayan del medio rural y urbano, que vayan de la provincia de Cáceres y de la provincia de Badajoz, es decir, pues que siempre haya un reparto lo más genérico posible de la región de Extremadura y de la sociedad de Extremadura. No hay condiciones previas de que tengan que tener unas características, es decir, no se exigen estudios superiores ni medios, simplemente que sean o profesionales o personas que han terminado sus estudios universitarios o personas que son técnicos en algún tipo de… Es decir, la característica no es por el nivel académico, sino por, digamos, también el nivel humano. Y nada más, yo luego, si queréis, os amplío información sobre cuestiones que queráis plantear de carácter organizativo y sobre la filosofía del proyecto, sobre la enjundia de lo que pretendemos, pues va a hablar la directora general, Susana. Muchas gracias, José María. Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo creo que desde la Administración regional estamos tan en sintonía con la Asociación de Universidades Populares de Extremadura que ha expresado, José María ha expresado perfectamente todo lo que desde la Administración regional también perseguimos con este programa, que como él decía, pues es la séptima edición ya, comenzaba en el 2004 y es, por tanto, pues un proyecto muy consolidado ya, es un proyecto que nace con mucha ilusión, con muchos sueños en su día, muy deseado, muy mimado y que a lo largo de todos estos años, pues se ha ido puliendo, se ha ido rodando y de forma que si bien los resultados desde el principio eran muy satisfactorios y por eso nos encontramos hoy en la séptima edición, bueno, pues cada vez, digamos que está, como digo, es el producto más redondo. Son 90 jóvenes, 90 chicos y chicas extremeños los que han pasado hasta el día de hoy por esta experiencia. Los 90 conforman ya una red dentro de la región que cumple perfectamente con el objetivo que nos marcábamos desde los inicios, que es tener esa plataforma, esa red de agentes activos para la sensibilización dentro de la ciudadanía extremeña, desde ese conocimiento, desde ese aprendizaje, desde esa sensibilización y esa formación, primero en Extremadura, después durante esa estancia en Nicaragua, conociendo todas las facetas, todas las capas de esa realidad tan diversa, comprendiendo un poquito mejor también la desigualdad, las causas de esa desigualdad, la dignidad con la que las personas que están viviendo en esa desigualdad y en esa situación de pobreza se desenvuelven y, efectivamente, por qué se están produciendo esas situaciones y qué pueden hacer ellos y ellas, qué podemos hacer todos para cambiar esa realidad. Lo que se busca es eso, ese compromiso de esa gente joven y, aunque se incide mucho desde la organización, desde la Asociación de Universidades Populares, desde la Administración Regional, se incide previamente en ese grupo que se selecciona para que sean conscientes de ese compromiso, incluso hay una firma de un contrato, un compromiso por escrito en el que, efectivamente, plasman esa voluntad de hacer ese ejercicio de ciudadanía activa, de implicación, pues, realmente, casi que no es necesario porque vemos que todas esas personas, esas 90 personas que han ido pasando, les cambia la forma de ver las cosas, comprenden muchas cosas de cómo funcionamos, de cómo funciona este mundo y se implican ellas y ellos mismos, cada uno, pues, en su profesión, en su entorno para que las cosas cambien. Lo vemos, lo estamos viendo con el marco de cooperación joven que tenemos. Sabéis que este programa, si bien es muy importante para nosotros y fue el primer pilar, digamos, que asentamos dentro de juventud en el terreno de la cooperación para el desarrollo, de la educación para el desarrollo, pues, a lo largo de estos años es un área, digamos, que ha ido creciendo, de forma que ahora mismo, pues, tenemos un marco de cooperación joven que desarrollamos conjuntamente, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Instituto de la Juventud, y en el que tenemos, pues, un área de sensibilización, un área de formación, donde se encuadraría este proyecto, este primer proyecto, como digo, que nacía ya en 2004, y un área de intervención en el terreno. Hay en torno a 600, algo más de 600 personas jóvenes inscritas ahora mismo en esta bolsa que, bueno, pues, están participando de las diferentes acciones que se están implementando en este marco de cooperación joven. 90 jóvenes que ya han pasado, como decimos, por este programa, más de 30 jóvenes, creo que 35 ahora mismo, que han pasado por la intervención ya en terreno con proyectos de ONG de extremeñas, cursos de experto que realizamos con la universidad, cursos propios de formación específica, como cursos de enfoque marcológico, cursos de ayuda humanitaria que venimos desarrollando, y la mayoría de estos jóvenes, y muchos de ellos, a partir de este programa que hoy presentamos en su séptima edición, comienzan a introducirse en el mundo de la cooperación para el desarrollo, pero una vez que vuelven con esa experiencia y con esas ganas inmensas de aportar para cambiar las cosas, pues,